Nosotros la comunidad de Brisas del barrio de Barranca, vía Pozo 7, hacemos un llamado a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Alfonso Jás Manrique para que preste atención a esta emergencia y gravedad por motivo de un árbol de agarrobo el cual amenaza nuestro sector, nuestra vivienda, nuestra comunidad en general porque tiene sus raíces podridas, igual el corazón del árbol también está inestable, está podrido y es grave la situación, cada vez que hay una tempestad nos hace salir de nuestra vivienda nosotros tenemos niños, adultos mayores le pedimos al alcalde enormemente que mandes a los entes de control, a las entidades responsables para que nos den pronta solución técnica y de salud y de vivienda a nuestra comunidad del barrio Brisas del Barranca Gracias Gracias por ver el video.